Buenas a todos, soy Zebi5 y bienvenidos seáis a mi canal secundario Zebi5 Taksuji. Es un canal dedicado exclusivamente al dibujo. En este canal, aparte de encontrar todos aquellos vídeos que podéis encontrar en el anterior canal, también encontraréis otros vídeos exclusivos que solamente y exclusivamente irán destinados a aquellos suscriptores que están en el canal secundario únicamente y en especial para aprender a dibujar. Este canal secundario no solamente tiene la intención de separar toda la parte que no tiene que ver con el dibujo con la que sí tiene que ver con el dibujo. Aparte de eso, también es un canal donde todos aquellos vídeos anteriores, los vídeos antiguos, que tienen una edición menor, una edición de novato, han sido remasterizados o reeditados, mejor dicho, para que tengan mejor calidad, tengan un tiempo más acortado, porque los principales eran muy largos y se pueda disfrutar mejor de ellos. Así que ya sabes, si estabas en Zebi5 Mangaka única y exclusivamente por ver dibujos con calidad o entretenerte viendo esos dibujos de los personajes que tanto te gustaban o para aprender de los tutoriales de dibujo, entonces te recomiendo suscribirte a Zebi5 Taksuji. Esto es todo, os deseo que paséis un buen día, tarde o noche, según el horario que estéis viendo este vídeo. Y hasta la próxima. Sayonara, matale. ¡Gracias!